Es así, este es un proyecto que no solamente incluye el dispensario de esta parte de Coronel Carrolla, sino también un proyecto interárea, por el cual participa también la Secretaría de Gobierno a través de Acción Social. Acá también van a llegar las asistentes sociales de nuestra área y conjuntamente con la Iglesia, porque Caritas, antes de que inauguremos el dispensario, también funcionaba. Incluso la Policía de la Provincia, a través de la Comisaría de Coronel Carrolla, también va a tener acá, en la medida de las posibilidades, a gente que esté en algunos días recorriendo el lugar, con lo cual se intenta acercar todas las áreas municipales a una zona que estaba, si se quiere, un poco abandonada. Exactamente, ¿y qué se harían ellos, además de lo que mencionabas, se van a prestar? Bueno, acá va a llegar dos veces a la semana una médica que actualmente está en el dispensario Puesto Viejo, se va a incorporar otros dos días al dispensario que vamos a inaugurar después de aquí, de Tronco Pozo, y va a venir también un día aquí, junto con un agente sanitario, a Santa Teresa. Y, concretamente, dos trabajadoras sociales, semanalmente también, van a continuar trabajando. En realidad, nosotros atendíamos algunos casos importantes, pero bueno, lo hacíamos desde la municipalidad, de la sede que tiene en el 15, en Colón de Carrolla, y entonces, bueno, se complicaba un poco poder prestar la asistencia psicológica o asistencia a personas que aquí no necesitaban y a niños. Igual pasa también con el apoyo escolar. No contábamos con un edificio que, de alguna manera, pueda incluir esto.